¡Suscríbete al canal! Un layout o recorrido del nivel Ponemos aquí un saliente, un pequeño cable en el que el jugador se engancha y va avanzando Lo jugamos en papel, si nos gusta, tiramos para adelante y volvamos para atrás En las reuniones pues dejas que te vaya un poquito la olla, que te vaya la imaginación Pero luego todo eso a la hora de implementarlo, meterlo en tiempos y presupuesto es lo más complicado Una vez aprobado esto, lo que hacemos es empezar a construirlo en el juego Básicamente es construir el escenario con cubos y cajas, lo jugamos, nos gusta, si no volvemos para atrás En caso de que no sea divertida, la borramos y empezamos a hacer una nueva Aquí ponemos un zombie, yo me lo puedo matar o puedo ponerlo aquí desde este punto Hacerle un town para que te vea y vaya hacia ti y que lo que haga es caer para liberar el camino Esto es el puzzle más simple que podemos tener en el juego Y una vez ya está listo, entran los artistas, que ellos son los que pellecen y visten Después de eso lo jugamos y si nos gusta tiramos para adelante y habitualmente volvemos para atrás y tenemos que cambiar muchas cosas El planning es algo vivo, al final replanificar y replanificar y volver a pensar cómo lo solucionamos Todo el mundo se piensa que ser tester de videojuegos es el trabajo perfecto Está muy bien, es un trabajo muy gratificante Pero no te sé decir el número exacto de veces que he jugado el juego Me atrevería a decir que más de 50 veces Que es que me he muerto más de 500 veces en el juego No es solo divertirse y jugar, sino que requiere de esfuerzo para completarlo En los interiores intentamos que haya poco enemigos Dos, tres zombies a los que te puedas encontrar Le damos opciones al jugador de evitar el combate Si es inteligente, en cambio en los exteriores, como por ejemplo el hockey, hay un montón Es otro tipo de gameplay, esta vez no me puedo pegar contra ellos porque son muchos y pueden conmigo También tenemos situaciones de, no, para pasar por aquí vas a tener que mostrar que sabes usar el hacha Situaciones en las que tienes que quedarte parado un rato, observando, analizando, ¿no? Cómo resuelves este puzzle, ¿no? Tenemos persecuciones, como toda buena película de Hollywood Luego tiene otras escenas en las que se te sale el corazón Te persiguen zombies por todos lados Hay unos puntos en los que, joder, voy a batallar 40 veces 40 veces y esto va a ponerlo un poco más fácil, ¿no? Los enemigos tienen un sistema de comportamiento Que es lo que se llama la inteligencia artificial Un ruido provocado por el jugador Le provocaría al zombie ir a buscarlo Al punto en el que se produjo el ruido Lo normal es que ahí está el jugador Y se provoque una situación dramática de que el jugador tiene que combatir con un zombie El hack es muy curioso porque hemos pasado por varias evoluciones Tanto estéticas como de funcionalidad Era más complejo en principio Pero fuimos eliminando piezas para dejarlo cómodo para el juego Hay pequeños detallitos de buen gusto Como que el cargador de la pistola va dando vueltas Cuando lanzas balas Al contrario de otros juegos en los que el protagonista es muy poderoso Con una capacidad de combate increíble Que se cae a repartir mamporros Y Randal es como un ser humano normal Tú tratas de huir, de sobrevivir No puedes imponer tu superioridad a tus enemigos Porque eres inferior Es un juego diferente a todo lo que hay Todo el diseño de situaciones es más para evitar a esos zombies Más que para buscar el enfrentamiento directo con ellos No es coger y pegar tíos Es un juego de puzzles con zombies Las sombras, los zombies son un elemento más del puzzle Aquí no premiamos matar todo lo que pueda Sino el salir con vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!